Un cordial saludo a todos ustedes que nos ven a través de su Yapa TV educativa, Telebásica. Mi nombre es María Fernanda Díaz y hoy estudiaremos su clase de Ciencias Sociales para el séptimo grado. Dentro del bloque 2, las sociedades y los espacios geográficos. De la secuencia 8, Honduras Verde. Y el tema central es un recorrido por el Parque Nacional La Tigra. Los objetivos de este programa son definir la importancia del Parque Nacional La Tigra, está definida como una de las reservas naturales más importantes existentes en el departamento de Francisco Morazán y también enlistar principales acciones que sean beneficiosas a favor de la conservación y mantenimiento del Parque Nacional La Tigra. El contenido que desarrollaremos es el Parque Nacional La Tigra. El Parque Nacional La Tigra está dentro del departamento de Francisco Morazán y para que ustedes conozcan más de La Tigra y para que se hagan una idea de cómo es. Hemos preparado este video para todos ustedes. Presten mucha atención. Comienza el invierno en el mes de junio y con ello la preparación de la tierra se vuelve un proceso casi obligatorio para la subsistencia de los pobladores de las montañas. Igualmente entre el docel del bosque, el jilguero le pone música natural a los visitantes que desean conocer el asombroso poder de la naturaleza en todas sus magnitudes en una de las reservas naturales más importantes del país. Las montañas de San Juancito, como siempre se le han conocido a esta cordillera central, fueron el escenario natural principal para que en el año de 1980 se declarara como protegida la primera área natural en Honduras conocido hoy como Parque Nacional La Tigra. Este parque se encuentra ubicado entre los municipios del Distrito Central, Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas en el departamento de Francisco Morazán y por su condición geobiológica es la principal fuente de agua dulce y pura que la vida y sostén a sus habitantes. Un estimado de 50 mil personas habitan dentro de esta reserva, asentados en 92 comunidades que en su mayoría viven de la agricultura como fuente de subsistencia. Don Agapito es habitante de la comunidad de Montaña Grande en el municipio de Santa Lucía y año con año prepara la tierra y da testimonio de los beneficios que esta reserva le provee. Nosotros nos preocupamos acá por cuidar aquí la vegetación de aquí de la Montaña Grande porque sin ellos no podríamos sobrevivir aquí si no cuidamos acá por cuidar o sea todo lo que es la zona de reserva y porque de aquí vivimos nosotros, de aquí cultivamos y de ellos los mantenemos, mantenemos nuestra familia y todo eso así. Cuando hay incendios forestales nosotros lo primero que hacemos o sea nosotros, o sea los diamitiras ya saben que nosotros los acorpamos a ellos y nosotros apagamos fuego y todo eso. Cuando hay incendios les preocupamos cuando hay así cajos raros a veces denunciamos así cosas así. Paralelamente en la comunidad de planes del Duraznal, Jutiapa, ubicada a 1700 metros sobre el nivel del mar, Don Carlos cosecha el fruto de su esfuerzo para comercializarlo en los diferentes supermercados de la capital. Nosotros protegemos la tira porque los da vida, este es el sustenso de nosotros pues, trabajar la tierra y cuidar el parque. Igualmente las mujeres juegan un papel importante en el desarrollo productivo de sus comunidades. Soy nativa de aquí, vivo aquí en el parque La Tigra y aquí nos criamos y aquí hacemos nuestras vidas vendiendo, luchando con las florcitas. Tuve ocho hijos, tengo seis vivos y a ellos los he criado solo con las flores. Este ha sido mi trabajo toda mi vida y todavía sigo trabajando. Tengo 68 años y yo trabajo la tierra, ese es mi negocio. Los invito a que los visiten a nuestro Parque Nacional La Tigra y que nos ayuden al desarrollo en nuestra comunidad. En la Fundación AmiTigra, conscientes de las necesidades humanas y las obligaciones como administradora de un área protegida, tenemos la necesidad de estimular estas iniciativas de desarrollo comunitario, apoyándolos en programas de saneamiento básico ambiental, implementando sistemas productivos de bajo impacto con el objetivo de fortalecer la cadena de valores, orientando y gestionando programas de ordenamiento territorial e impulsando procesos de gestión participativa con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por todo ello, crear una política administrativa orientada a generar un fondo por medio de la compensación o pago por los servicios ambientales, es la mejor herramienta para lograr el desarrollo sostenible. Conocer el parque es vivir una experiencia inolvidable. Su primera impresión anímica va a ser el resultado de una respiración constantemente oxigenada. Igualmente va a deleitarse con lo agradable de el clima templado con bajas temperaturas la mayor parte del año. La zona núcleo, ubicada a una altura entre los 1,800 y 2,250 metros sobre el nivel del mar, está conformada en su totalidad por un bosque diverso de hoja ancha o latifoliado y se caracteriza por la presencia de niebla o lluvia horizontal a nivel de la vegetación, condición esta que lo describe como un bosque nublado, además de ser una importante fuente generadora de agua dulce. Cabe mencionar que este parque posee otros recursos valiosos, los cuales son los principales atractivos para los visitantes. El Parque Nacional La Tigra es el sitio indicado para visitar con su familia. En compañía de un guía podrá comprender la magnificencia de sus ecosistemas, la conectividad con los sentidos y la importancia ecológica como refugio de flora y fauna. En la actualidad la práctica del ecoturismo está teniendo mucho auge en el mundo entero y es por ello que en el Parque Nacional La Tigra contamos con instalaciones propias y acondicionadas como ser senderos, área para acampar, ecoalbergues, cafeterías, salas interactivas y para capacitaciones, miradores, pero en especial interactúa con la amabilidad de los guías locales que lo recibirán con toda la cortesía y naturalidad humana. Lo invitamos a visitar y a conocer uno de los entornos naturales más exuberantes y únicos del país. Comprender la relación de los ecosistemas y el hombre es el primer paso para alcanzar el desarrollo sostenible. La educación ambiental en el campo es la mejor herramienta para alcanzar y lograr un cambio de actitud positivo hacia los recursos naturales. El Parque Tigra es una maravilla tener este parque aquí tan cerca al capital, donde uno se siente tranquilo y hay muchos caminos muy bonitos, bien preparados y recién renovados, eso hemos notado. Hace realmente un gusto andar aquí en el bosque. En todo lo que ha sido el reino de la perpetua humedad, hoy las especies vegetales y animales sobreviven una vez más en el universo del bosque nublado. Hoy necesitamos de todos nosotros para poder preservar este patrimonio que no solo es nuestro, sino que pertenece por igual a las generaciones futuras. En todo lo que ha sido el reino de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas. Así es el Parque Nacional La Tigra. Ya conocimos bastante acerca de La Tigra. Ahora vamos a estudiar acerca de su ubicación geográfica. Desarrollando un poco más el tema. El Parque Nacional La Tigra está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, aproximadamente a 15 kilómetros al noreste de Teucigalpa. Es de fácil acceso, ya que existe una carretera de tierra que lleva hasta las oficinas de la organización AMI Tigra. Tiene un área total de 243.406 kilómetros cuadrados que comprende la zona núcleo y su zona de amortiguamiento. El parque tiene límites con cinco municipios, que son Distrito Central, San Juan de Flores, Santa Lucía, Valle de Ángeles y Talanga. De ellos, el que tiene su mayor cobertura es el Distrito Central. Tiene tipo de bosques. El Parque Nacional La Tigra está ubicado en una zona de amortiguamiento que a pesar que allí residen los habitantes en algunas comunidades dentro de la zona, también existen algunos bosques de coníferas raros y densos. Cuenta con cuatro ecosistemas que son Sistema Agropecuario Bosque Tropical, Siempre Verde Estacional, Aciculifoliado, Montano Interior. Inferior, el Bosque Tropical, Siempre Verde Estacional, Mixto, Montano Inferior. El Bosque Tropical, Siempre Verde Estacional, Latifoliado, Montano Superior. Este último está en las máximas alturas que posee el parque. La Flora y Fauna La Tigre tiene una gran variedad de flora y fauna. Entre la vegetación podemos mencionar especies de árboles como ser pino de ocote, robles, encinos, liquidámbar, aguacatillos, entre otros también hay diversidad de helechos, seis de ellos en peligro de extinción, los cuales son protegidos por amitigra. Entre la fauna hay especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, que son los grupos más comunes y que podemos observar dentro del parque. Se sabe que viven animales como tigrillos, guatusas, venados colablanca, micos de noche, pumas, yahuarundis, aves como jilgueros, pavas de montaña, quetzales, gavilanes, tucanes, entre otros más. Entre los reptiles se mencionan pichetes o lagartijas, tamagases, negros y verdes, bejuquillas, corales y boas. Los anfibios están representados por varias especies de ranas y sapos que estos habitan en las áreas más húmedas del parque. La variedad de insectos es impresionante, no se sabe a cuántas especies de insectos habitan en el parque. Lo que sí podemos decir es que hay un excelente representante de los insectos como lo es la mariposa azul y o también llamado morfo, como comúnmente es llamada. Organismos responsables. Los organismos responsables de la protección de esta área, específicamente de la montaña de la Tigra, en primer lugar la organización no gubernamental Amigos de la Tigra, en sus siglas AmiTigra, que desempeña una excelente labor en la protección de la flora, fauna, recurso hídrico, forestal y brinda apoyo a las comunidades mediante proyectos de beneficiencia. En segundo lugar, el Estado de Honduras con el Instituto de Conservación Forestal, o sea el ICF, a través del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, dando apoyo a la organización cuando ésta lo requiere. Las conclusiones a las que hemos llegado al día de hoy es que una de las mayores importancias que tiene el Parque Nacional de Tigra, así como muchas de las áreas protegidas, es que es una zona productora de agua, la cual una muy buena parte es de consumo en la capital de Ucigalpa. Abastece a muchas comunidades dentro del parque, ya que posee más de 70 quebradas que aportan agua para el consumo humano. También hemos llegado a la conclusión de que la Tigra tiene una gran variedad de flora y fauna, entre la vegetación podemos mencionar especies de árboles como ser Pino de Ocote, Robles, Encinos, Liquidámbar, Aguacatillos, entre otros. También hay diversidad de helechos, seis de ellos en peligro de extinción. Los objetivos que hemos alcanzado el día de hoy fueron definir la importancia del Parque Nacional La Tigra, que está definida como una de las reservas naturales más importantes existentes en el departamento de Francisco Morazán, y también enlistar principales acciones que sean beneficiosas a favor de la conservación y mantenimiento del Parque Nacional La Tigra. El contenido que hemos desarrollado es Parque Nacional La Tigra. Esto ha sido toda mi parte, nos estaremos viendo en su próxima clase de Ciencias Sociales para el séptimo grado a través de su Yapa TV Educativa. Mi nombre es María Fernanda Díaz y les deseo que estén bien. ¡Gracias!